Voy, intentando respirar, intentando que este amor No quede en el aire, mira mientras tú, te olvidaste que fui yo La que nunca has hecho nada, es que no lo sabes Busco una rato para que los hermanos de amor funcionan Y no me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final No me entiendes, busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar Y no me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final Voy, al salir de tu brillo, me cerca volar No sigue mi amor Piensas que yo, no quiero poner mi ilusión Pero quiero mostraré, dos años a publicar Busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar Y no me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final No me entiendes, busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar Y no me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final Y no me entiendes, busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, a ver todos, arriba Bueno, es un poquito de música, busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar No me entiendes, a ver todos, arriba A ver, es muy fácil Bueno, es un poquito de música, busco una rato No, es un poquito de música, busco una rato para que vuelva nuestro amor a funcionar No me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final No me entiendes, tú me entiendes, tú me entiendes No me entiendes, piensa aprovechar todo este tiempo que ha pasado hasta el final No me entiendes, tú me entiendes Juntas yonds a los bailarines a los bailarines a los bailarines, a los bailarines, a los bailarines, a los bailarines, a todos, arriba Tú me entiendes, muy buen opener Busco un papel de música, pero queremos que nuevas semuدة No me entiendes que sea, no, es un poquito que más fácil Estamos烈 months powering, por la zona martes de士ia, a la zona de la zona de los bailarines ¡Gracias!